muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal chollos ofertas y promociones continuamos trayendo las mejores ofertas los mejores chollos de cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos canal de telegrana al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales de esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos ofertas promociones y muestras gratuitas que vamos añadiendo a este canal de youtube lo cual resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta centrarme y bloquete y recopiladas las principales ofertas chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de youtube a lo largo todo este tiempo tenéis promociones todo tipo de tarjetas de bancos de plataformas inmobiliarias plataformas de inversión viajes regalos descuentos alguna deja de funcionar la eliminamos que por el contrario hablamos de alguna nueva la añadimos a esta lista tenéis el nombre de cada promo beneficio regalo descuento corda y un vídeo explicativo en youtube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento y a continuación vamos a hablar acerca de esta fantástica oferta que nos llega de la mano de aliexpress y es que en eliexpress activar de las marcas en esta ocasión tenemos a hawai una promoción que empezará el día 15 de marzo es decir en tres días pero que ya podemos ir preparando vale en la descripción del vídeo como siempre vais a tener un enlace si hacéis clic a ese enlace va a llevar directamente hasta aquí vamos a poder ver los diferentes productos vamos a tener artículos 100% auténticos cupones que podemos ir cogiendo ya vale unos hawaii freewood 3 y gratis para los 100 primeros pedidos cupones de 10 dólares de regalo pues un montón de ofertas promociones cupones está muy bien vale así que os dejo el enlace en la descripción del vídeo echáis un vistacillo ya sabéis el día 15 de marzo empieza en la descripción del vídeo como siempre te dejo cuando empieza la hora y cuando acaba y la hora cualquier duda pues comentario y os ayudo y os dejo también en la descripción del vídeo el enlace un vídeo medio de youtube donde os explico cómo comprar productos de aliexpress por tan sólo un céntimo dólar y un cupón exclusivo hecho yo soy ofertas con el cual nos van a descontar 4 dólares con la compra mínima de 5 dólares o de 3 con 60 con la compra mínima de 4,68 nada más que añadir simplemente si te gustó el vídeo te animo a que dejes un like y no te olvides de suscribirte al canal estamos aquí como siempre nada con nuevos chollos y ofertas adiós